Música Para comenzar a hablar de la saga Souls, tenemos que remontarnos al 2010 Brown Software en ese momento tenía 3 juegos bastante interesantes que estoy viendo aquí Y dos de ellos son de la PSP El primero de estos es 3D Dude Game Heroes que salió para la Playstation 3 Y los otros dos son Armored Core 3 Portable para la PSP Hecho por Farm Software, si alguien lo quiere probar Porque sé que mucha gente que ve mis videos juega en la PSP, al menos en un lado Y el otro es Armored Core Silent Line Portable, también para la PSP Estos dos juegos salieron el 2010 Pero no nos vamos a entrar en Armored Core Hablemos de Demon's Souls, que salió este mismo año también, para la PS3 Este juego no fue tan popular como el resto de Souls Y me sorprende mucho que mucha gente no conozca a Farm Software por sus juegos previos Como Armored Core en este caso Por lo que he escuchado referente a Demon's Souls, tiene una historia similar a la de Dark Souls 1 Que era un juego de culto, muy poco conocido Y que se caracterizaba por ser difícil Y eso era como una de las cosas que más les gustaba a los fans Que fuera un juego que pocos conocieran y que fuera retador Entonces ser, así por así decirlo, una joyita oculta Y esto es algo que se valora mucho, mucho por la comunidad Que un juego sea poco conocido y que sea retador Esto atrae mucho la atención del jugador StrayHard, sobre todo Entonces, a Demon's Souls, mucha gente cree que lo sigue inmediatamente El estreno de Dark Souls 1, Dark Souls 1 normal Pero no, seguido a Demon's Souls El siguiente juego que saca a Farm Software es Armored Core Last Raven Portable también para la PSP Es muy interesante que en pleno 2010 se estaba peleando mucho por los títulos de la PSP Igual esto también tiene correlación con el impacto que está teniendo esta consola en Japón Ya que otros títulos como Monster Hunter, God of War y entre otros Estaban teniendo muy buen impacto y muy buena recepción en esta consola en aquel año No fue hasta 2011 que sacarían el primer Dark Souls Para la PS3 y la Xbox 360 El Dark Souls 1 siento que fue lo que se necesitaba para la saga De hecho, Dark Souls 1 llegó para salvar la saga Ya que tuvo mejor marketing que creo que todos los juegos de Farm Software Y por lo que veo, año que ha salido, año que ha tenido Armored Core con Dark Souls De hecho, lo estoy mirando aquí en la línea de tiempo de From De los estrenos que han sacado cada año Pero bueno, sigamos con Dark Souls Entonces, Dark Souls 1 tuvo buen marketing Tanto así que, al año siguiente de haber sacado la versión base del juego Se sacan la Prepare Today Edition Ya que incluía el DLC de Artorias del Abismo Que salió para PC, Playstation 3 y Xbox 360 Este fue el juego que yo jugué Lo tengo vívido recuerdo De que en aquellos años yo jugué Dark Souls Prepare Today en la PC Era como muy increíble jugarlo De hecho, el mismo título, Prepare Today Que es Prepárate para morir Como que te dicen Ya, este es el Dark Souls 1 que tuviste el año pasado Pero ahora, Prepárate para morir más todavía Si el Dark Souls 1 original te parecía ya difícil Este te parece aún más difícil Entonces, fue eso lo que pienso yo que le ayudó a Dark Souls a crecer como una saga Ya que From se agarró de este concepto de la dificultad Para hacerse publicidad de su juego Creo que se aprovechó mucho en el sentido de los jugadores Stryker de la época Que buscaban una experiencia muy retadora Y sobre todo, tanto para Occidente y para Japón Dark Souls es un juego que era difícil para ambos grupos, por así decirlo Entonces estaba balanceado Por lo que había un consenso general de que el Dark Souls era un juego difícil Actualmente mucha gente puede decirme que el primer Dark Souls es el Dark Souls más fácil que es Pero es porque muchos empezamos en este título Ahora saltamos hasta 2014 cuando sacan Dark Souls 2 Según tengo entendido, después del desarrollo de Dark Souls 1 Miyazaki, el director de este proyecto, pasaría al siguiente título Que me imagino es Bloodborne Y el desarrollo de Dark Souls 2 pasaría a otra persona Dark Souls 2 trata de hacer lo mismo que hizo Dark Souls con Demon's Souls Toma cosas, conceptos de este título y las adapta a su propio universo Dark Souls 2 como tal no tiene nada que ver con Dark Souls 1 En cuanto a diseño de mundo, difiere mucho del Dark Souls original Pienso mucho que el mundo de los Dark Souls es lo primero que se define antes de todo O sea, van a tener definido una estructura central Que me imagino que será, en el caso del Dark Souls 1 es Lordran Todo Lordran es la estructura principal Y después a eso se le van sumando otras áreas Pero en Dark Souls 2 esto se nota demasiado El horno a la fundición creo que se llama, del Dark Souls 2 Lo que está arriba del molino Que no tiene ningún sentido que esté arriba de un molino Mucha gente piensa que a lo mejor es lo que se añadió al final del desarrollo Porque lo parece Pero yo pienso que lo hicieron de cierta manera Referenciando a cómo metieron a Isarith Partida al final del desarrollo En el Dark Souls original Esto es una teoría mía No necesariamente tienes que tomarlo como verdadero Y de hecho si se fijan, muchas de las zonas del Dark Souls 2 Son como reconceptos de las zonas originales del Dark Souls 1 Es como que vieron cosas del Dark Souls 1 Que dijeron, ya esto me gusta, tragámoslo para acá Y lo cambiamos un poquito A mí personalmente el Dark Souls 2 cuando lo jugué en su momento No me gustó No me gustó para nada Jugué el Dark Souls 2 sin el Soft Después me han dicho que el Soft es mejor Que el Scholar of the First Sin Es mucho mejor que la versión original del Dark Souls 2 Yo jugué el Dark Souls 2 original El Sin DLC No lo terminé No me gustó Me pareció un juego muy muy malo La mecánica de morir del Dark Souls 1 Ya me tenía sumamente acostumbrado Y en Dark Souls 2 fue como un poco chocante La poca claridad de la exploración y el backtracking que tenía el Dark Souls 2 También me pareció como muy muy duro Muy mal implementado Y el online nunca lo llegué a probar Por lo que si me dicen que el online es una de las cosas Mejores cosas que tiene este Dark Souls Yo que soy un jugador que ha jugado casi todos los Dark Souls en solitario Es como que no me dice mucho Así que personalmente el Dark Souls 2 fue mi primera decepción con la saga Y creo que en ese momento dejé de jugar Dark Souls completamente Después de jugar el Dark Souls 2 me pareció tan mal juego que no jugué más Me he quedado con el Dark Souls 1 Y el Dark Souls 1 lo quiero mucho Luego en el 2015 saldría Bloodborne para la Playstation 4 No lo jugué La verdad no lo jugué Pero por lo que tengo entendido En un concepto general La comunidad lo recibió muy bien Entonces quiere decir que fue un juego De la misma categoría que el Dark Souls original También en el 2015 From Software sacaría Monster Hunter Diary Poca a poca Palico Village DX para la Nintendo 3DS Que de hecho me da mucha risa Pero en el 2016 también es lanzado el Dark Souls 3 Hay gente que dice que este título en particular es malo Hay gente que dice que es bueno No hay como un consenso general Como en el caso de Bloodborne Que es un juego muy querido, muy amado, muy respetado Personalmente siento que el Dark Souls 3 Es como la versión más moderna de los Dark Souls Y me gustaría darle una oportunidad Y traerle una reseña en un futuro Así que suscríbete para que pase eso Pero para una experiencia de Dark Souls moderna Tenemos a Elden Ring Skrrrrrrrrrrr Este es uno de los títulos que pienso yo Más hype le tengo de los Souls Y... joder, o sea, por favor, es Elden Ring Es un juego muy masivo, muy gigantesco, muy hermoso, muy glorioso Así que nuevamente les dejo la misma invitación que hice anteriormente Suscríbanse para traer a futuro una reseña de dicho título Como les dije personalmente, Dark Souls para mi ha sido uno de los juegos más influyentes hasta el día de hoy Hay que reconocerle a Dark Souls que es un juego que abrió las puertas a un nuevo género Pero hay algo que personalmente pienso que no se entiende De los Souls, que es algo tan vital y tan particular Que es la filosofía de su diseño Dark Souls 2 y Dark Souls 3 son los que peor aplican esta filosofía de diseño Así que el único ejemplo positivo que tengo de los mismos Souls que crearon este género Es el Dark Souls 1 Y pienso que esto es como lo que le hace... vuelve tan especial Dark Souls La libertad que te da Pero a la vez el mundo sigue avanzando Sin necesidad de que el jugador interactúe También cabe destacar que yo a la Outrek no lo salvé No fui a salvarlo a su celda Y el mismo escapó Seguir con la run y dejarla muerta Fue gracias a alguien que comentó en el chat que la hoguera del santuario enlace es vital Para viajar a Nuevo Londo que me decidí por salvar a la guardiana del santuario enlace De lo contrario creo que huyese seguido y la hubiese dejado muerta O incluso puede que la haya salvado, haya salvado su alma Pero su alma la haya utilizado para reforzarme los frascos de estos Ahora la perspectiva de toda mi run cambió Y ahora tengo los mismos objetivos pero diferentes métodos para llevarlos a cabo Y me vuela la cabeza la variedad de formas que tiene de jugarse el primer Dark Souls Y es por esto que lo tengo en un pedestal tan alto, tan allá arriba Y por esto solo puedo terminar en esta reseña diciendo que Dark Souls 1 es mejor que cualquier juego que exista El 1, no el resto Déjenme en los comentarios que opinan ustedes Si ustedes piensan que el Dark Souls 1 no es tan bueno realmente como pienso yo O si realmente coinciden conmigo que el Dark Souls 1 es muy buen juego Déjenmelo saber en la caja de comentarios De verdad me gustaría leerlos Así también como si les gustó este video analizando el Dark Souls 1 Déjenmelo saber también para traer próximos videos de esta gran franquicia Un agradecimiento especial para los miembros del canal Y a su generoso aporte mensual Que hacen posible este tipo de videos Un saludo especial para Tank Que lleva 4 meses ya siendo miembro Gracias Tank por seguir apoyando el canal De verdad se te agradecen muchísimo Quiero que eres el miembro más veterano de momento del canal Así que muchísimas gracias Recordar, si son miembros tienen un servidor de Discord especial para ustedes Separado del resto de plebeyos Así que recuerden unirse Es accesible desde los beneficios de miembros Una vez que se unan pueden acceder al Discord inmediatamente Así que se los recuerdo Así también si te gustó este video no olvides dejar tu buen like Y suscribirte para no perderte mis próximos videos Así que dicho esto me despido Y les mando un besazo Un abrazo psicológico Y no soy Dross Pero te deseo Muy buenas noches Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!